Es todo un proceso y yo puedo decir en el punto en que estamos dentro de ese proceso. Nosotros cumplimentamos de alguna manera los requisitos que se establecen en el Código de Higiene Urbano. Nosotros hace 10 años que empezamos y estamos de alguna manera trabajando y después con esta sistematización de la información que ha hecho la municipalidad, bueno, parte del código es nuestra experiencia y bueno, estamos, por ejemplo, estamos de acuerdo a requerimientos del código, estamos fabricando máquinas y herramientas. Hay un acuerdo con una empresa y estamos en planes de capacitación para el uso de esas herramientas. En esta articulación que han conformado en esta mesa socioambiental, ¿en qué aspecto se puede estar trabajando esta problemática que vive la ciudad, tanto del tratamiento de la basura como también de los recuperadores urbanos? Bueno, casualmente hace menos de una semana tuvimos una reunión con gente del municipio, más concretamente con promoción social, que asistimos con la Defensoría del Pueblo para ver, tratar los temas de capacitación respecto de las necesidades que encuentra la cooperativa. La mesa es la que gestiona estas vinculaciones, esta articulación y para nosotros es fundamental, como así también el monitoreo, la observancia del cumplimiento del Código de Higiene Urbana. O sea, que nosotros estamos muy conformes con integrar esta mesa, no es de gran utilidad, de hecho están participando en la construcción de esta cooperativa que se está relacionando con una política pública. ¡Gracias!